Desde el pueblo de Corzal, regresamos a presentarles una puertorriqueña que es talentosísima. Es una actriz maravillosa y luego vamos a conversar con ella porque nos va a contar unas cosas increíbles de lo que está haciendo, de lo que ha sido su carrera hasta este momento. Se siente cómoda en cualquier género de canción. Hace música popular, como puede ser zarzuela, como música de Broadway. Realmente es una artista completísima. Les voy a dejar en estos momentos con Marisol Calero. Frágil Me siento frágil Dueña de nada Lloro por todo Cuando no estás Tiemblo Como una hoja Cuando me tocas Soy una gata Que quiere más Y atrapado y sin salida por tu amor Fui olvidando mis prejuicios Y cediendo tus instintos Debilmente sin medida, sin pudor Yo soy frágil Yo soy frágil como capa de cristal Y me rompo entre tus brazos como el mar Me desarmo si me tocas Si me faltas, me provocas Un deseo en contra Me acerco en contra Y me rompo entre tus brazos como el mar Yo soy frágil como un barco de papel Y me acerco junto al fuego por arder Y en tus calicias me despiertan la malicia de arrañar a tus rincones de tu piel. De aquí, fruta mordida, hoja caída que arrastra el viento por donde más. Tuya, dulce atrevida, siembra la mano por si tuvieras ganas de amar. Yo soy el fran y mamá, mamá del que está y me rompo entre tus brazos como el mar. Me desarro si me tocas, si me faltas, me provocas un deseo incontenible de llorar. Yo soy fráquil como un barco de papel de casilla junto al cuerpo corralter. Y al quemarme en tus caricias me despiertas la malicia de arrañar los rincones de tus pies. Yo soy fráquil como un barco de cristal y me rompo entre tus brazos como el mar. Me desarro si me tocas, si me faltas, me provocas un deseo incontenible de llorar. Yo soy fráquil como un barco de papel de llorar. Y al quemarme en tus caricias me despiertas la malicia de arrañar los rincones de tus pies. Y al quemarme en tus caricias me despiertas la malicia de arrañar los rincones de tus pies. Muchas gracias.